¿Vamos a tocar una que no falla? Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos, pero pido por tierra Nena, no me olvides Si cada vez veías una roca sobre el mar En este corazón hay mucha piedad No voy a arrepentirme de decirte la verdad Cambiaste con tu amor mi vida entera El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato Que no quiero enterarme que esta noche ha pasado Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Maldita sea la duda y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar Y amarte cada noche en cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar Nena, no me olvides Si cada despedida es una roca sobre el mar Nena, no me olvides Yo vivo en la distancia, te lo pido por piedad Nena, no me olvides El tiempo de alejarme me lastima una vez más Abrázame un rato ¿No te gustó? Bueno, a vos no te gustó chico Si, le gustó ¿Te gustó? Si Si, viste Si Si Si